Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Llega la película del concierto La Plata 2008. Ser indio como nunca lo viste. La película. Indio, en Full HD y sonido 5.1, mezclado en los estudios Abbey Road. Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. Como nunca lo viste. La película. La película. Próximo estreno, agosto 2015. Preventa, a partir del 16 de junio.